Es una obra turística nacida de una iniciativa municipal y desde hace varios años se ha convertido en una especie de imán que atrae a miles de turistas de todo el mundo. Su estructura, el entorno y todo lo que se puede vivir aquí completan una experiencia única. Estamos a punto de probar una de las aventuras más extremas que se puede hacer en el municipio de la Campa Lempira y es su famoso canopy, es uno de los primeros que se instaló en el país y también es uno de los más extremos. Se trata de siete cables de ir de este cerro hasta el otro, poder observar el pequeño riachuelo que hay en el fondo del cañón, después regresar y hay uno que es muy largo, un cable que nos lleva literalmente al fin del cañón y después iremos a caer justo en el parque de este hermoso pueblo. Voy a mostrarles más o menos cuál es el recorrido. Acá este es el primer cable, vamos a ir a donde se ve la otra plataforma, regresamos por allá y haremos este cable larguísimo. Así que la aventura está garantizada. Acompáñenos. Una de las ventajas de este canopy es que el visitante tiene una vista panorámica casi completa de todo lo que debe recorrer colgado de los cables. Si hay una oportunidad de arrepentirse es en el primer cable, pues de lo contrario habrá que completar los nueve tramos que literalmente unen los dos cerros que forman el cañón, por donde vamos a volar ahora. Pero este viaje no lo haremos solos, como ocurre casi siempre somos un grupo de varios rumbos del país e incluso un par de extranjeras que han llegado hasta la campa desde los Estados Unidos, atraídas por el canopy extremo. Es momento de volar ha sido únicamente por una resistente línea de cables y por supuesto por las ganas de emociones fuertes. Los primeros cables son los más altos y rápidos, desde la parte medianera se tiene una vista genial del fondo del cañón, donde apenas se distingue el riachuelo que lo adorna. Luego se hace el cable más largo, un kilómetro de recorrido, sin embargo es el más lento, casi siempre es necesario que los guías lleguen a rescatar a quienes no llegan, o no llegamos al final por falta de impulso. Estamos en la campa, haciendo canami extremo, excelente, increíble, te lo recomiendo a todos, extremo, así, tan fiel, fiel fiel a su nombre, fue extremo. Yo diría que el tercero, porque es el más largo, es el que más da miedo, pero es genial. Ay, así voy a hacer cosas extremas, hacer un poquito de la rutina, hacer algo que estuviera un poquito lejos de mi zona de confort. Sí, completamente, iba súper nerviosa, pero los muchachos que lo atienden a uno, lo hacen sentir muy cómodo a uno, todo está muy seguro, excelente. Exactamente, realmente. Abracé la... La cuerda. La cuerda. La cuerda y estaba viendo para abajo, me acuerdo. Estamos como en medio, entre los que miran y no quieren ver, pero terminan viendo. No sé, es que está un poquito de vértigo las alturas y como queda viendo para abajo el pueblo. Solo conocer el pueblo que está muy lindo, hemos ido a comer, la comida es excelente para que... Y básicamente ha sido eso, turistar un poquito. Y fotografía. Y fotografía. La iglesia está muy bonita, se siente muy seguro también, es muy colonial y básicamente ha sido eso. Sí, también, todos están muy bien hechos, construidos, se siente seguro, uno llega rápido, las cosas no se pierden, todos habían señalizado, eso es muy importante. Luego vendrán otros cables más cortos y bajos, hasta que el visitante pueda bajar al nivel del Magno Templo Católico, justo en el pleno centro del cuello. Completando así una electricizante ruta que no puede ser mejor explicada que por alguien que viene bajando de los cables. En... Vivimos en Las Paracas, en un proyecto de fogones y teníamos algunos días libres para disfrutar, entonces venimos aquí a Las Gracias. Y mi amiga Ana quería disfrutar la canopí, el canopí, entonces veníamos acá, nunca he hecho antes, estaba bien emocionante. Y me gustó bastante. Oh, claro que sí, la primera brinca, estaba pensando, bueno me quedo aquí, está bien, ella tiene que hacerla sola. Pero, no sé, me fui con una guía la primera vez para ayudarme, y después de la primera yo me fui sola. Todo está en el estómago. Cuando está volando encima del río, está buscando, está mirando todos esos árboles, el río abajo está bien alto. Me sentí, todas mis emociones adentro de mi estómago. Y al principio es como estaba volando, ¿verdad? Quería hacer esto, como volar, pero no podría, tenía que agarrar la cuerda. Sí, después de la primera una o dos veces me sentía más tranquila. Y no sé, es más para disfrutar, mirar al ambiente y todo, pero al principio estoy como gritando aquí, pero no salgo. Es como el viento en la cara y usted está volando como un pájaro grande, algo así. Y puede ver partes de la montaña que nunca podría ver si no estaba encima del pueblo. De uno al diez, ¿cuánto sería? Como cien. No, es totalmente increíble, vale la pena. Esta fue mi primera vez y me encantaría volver para hacerlo otra vez. Que tienen que venir, tienen que disfrutar. Hay un bus de gracias para venir aquí. Es bien simple y fácil, barato para venir. Con las guías me sentí bien segura, que ellos saben que están haciendo. Ellos están como monos del cable, ¿verdad? Brincando con las cosas metales y a ellos no tienen miedo. Con las vistas y el sentimiento de emociones vale la pena. Está genial. Las fuertes emociones del cánope contrastan con lo apacible de este pequeño, pero hermoso pueblo de Lempira. Pueblo tranquilo, pueblo de barro de maíz, pueblo de Contrante. ¡Suscríbete al canal!